Bueno, ahora sí después de preparar pan y dar un recorrido por Zacatlán, llego a mi segundo destino principal, que es probar los vinos frutales típicos aquí. Que a diferencia de otros del mundo, aquí no se espera la fermentación de la fruta, sino por el contrario se detiene la fermentación a través del alcohol. Vamos a conocer cómo es toda esta elaboración y posteriormente lo vamos a degustar. Para eso me vine aquí, a la cava, donde tienen estas barricas de más de 100 años de antigüedad. El principio del proceso es en este lado. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Mira, aquí llega la fruta, se deposita acá y se machaca. ¿Se machaca? Sí, se machaca. ¿Con qué lo hacen? Llegan los trabajadores, toman su marro y a darle, a machacar la manzana. No alcanza a soltar jugo ahí porque nada más se machaca. Después de machacar... ¿Con todo y cáscara y todo? Con todo y cáscara. Se lava primero, ¿verdad? Se lava primero. Y se machaca. Se machaca aquí. ¿Y aproximadamente cuántos kilos necesitamos para llenar esta? Una tonelada. Una tonelada para llenar. ¿Y qué frutos tienen aquí? Aquí, mira, trabajamos como fruto muy antiguo el membrillo, antiquísimo. La manzana es la fruta típica, el durazno, la ciruela, el capulín principalmente. Son las que más vamos a encontrar aquí. Y son frutos típicos de aquí, de esta carrera. Típicos del clima, de nuestra neblina y de nuestra lluvia. Bueno, y una vez que ya está machacada la fruta, ¿cuánto tiempo lo tenemos que dejar en esta barrica? Mira, de machacarse la fruta inmediatamente se va pasando a la barrica que sigue. Ah, ok. Y ahí, ahí en esa barrica se va a dejar, dependiendo de las características de ese año y de la fruta, una semana, dos, hasta que empiece a fermentar. Ahí, te voy a decir, ya entra el artesano, el que nosotros vamos a darle el visto bueno de que ya. De que ya está buena o no. Da a tipo la receta antigua. Depende mucho si la fruta llega madura o no, o ya tiene que llegar a cierto punto antes de que la machaque. Llega madura, llega madura la fruta. Entonces se deja ahí reposar entre una, dos semanas. Y ya, pues, de repente. Y ahí mismo agregamos aguardiente y cortamos la fermentación. Ok. ¿Con el aguardiente? Con el aguardiente. Aquí mismo. ¿Y nunca se le vuelve a agregar el aguardiente? No, es alcohol, ahorita, nada más en este proceso es alcohol de caña, se le agrega de 45 y 50 grados. Después de machacar la fruta, venimos a esta prensa donde a través de estos sinfines le vamos a dar vuelta y la fruta se va a exprimir y va a salir el fruto por debajo. ¿Cierto? Cierto. Y de aquí la fruta se va a colocar en estas canastillas y alguien con un poquito de fuerza, claro, ayudado con el sinfín, va a dar vueltas hasta presionar. Pero esto debe ser muy pesado, ¿no? Sí, sí, es pesadito. Y aproximadamente cuántos kilos de fruta entran ahí y cuántos litros de jugo ya sale. Pues mira, lo que llegamos a procesar son 3 toneladas, aquí irán unos 10, 20 kilos, el trabajo es lento y presionan todo lo que dan y hasta obtener el jugo. ¿Y cuántas horas tienen que dar? Son días. Sí, ¿verdad? Son días de trabajo, dependiendo del fruto. ¿Y este es esto que tienen acá? ¿Qué material es? Mira, este es yute, incluso pensaríamos que esta es parte del trabajo artesanal y que todo le da sabor, ¿verdad? El yute y la canastilla es de madera. Igual mi prensa calcula de 100 años. ¿Todo tiene 100 años? Todo tiene 100 años. ¿Y el yute aproximadamente cada cuánto tiempo lo tenemos que cambiar? No, este lo tenemos que cambiar. Cada vez que cambiamos de fruta, cambiamos el yute. ¿Por el sabor o...? El sabor, el sabor y se va desgastando y se desbarata. Ah, ok. Además es excelente, no da sabor diferente, no es plástico, no es nada. Claro, también es natural, es fibra. Igual que todo lo demás. ¿Los vinos no llevan conservador o sí? No, ningún conservador. El único conservador con lo que se trabaja es el alcohol. Bueno, cuando yo llegué a Zacatlán y pregunté por un buen lugar donde hacen viños, me mandaron con usted, ya que dicen que aquí las barricas tienen más de 100 años y son de las más antiguas de Zacatlán. Ahora sí, coménteme, Armindo, un poquito acerca de esto. Sí, mira, estas barricas son hechas de roble, tienen más de 100 años, requieren de un lugar oscuro, humedad, que eso no gusta a muchos, hay que cuidarlas como niñas buenas. Si hace calor hay que venirles a poner agua, si hace frío, continua o lluvia hay que frotarlas con cera de abeja para impermeabilizarlas y tienen un sedimento de 100 años que es riquísimo. Antes teníamos que esperar 5 años, 10 años, el sabor añejo, es más fácil por este sedimento que tienen ahora. Y mira, tienen su historia. Por ejemplo, te voy a decir, estas barricas en la antigüedad, sobre todo en la época de la revolución, sirvieron para esconder personas. ¿Ah, sí? Cuando había algún problema o que buscaban a alguien y lo tenía que proteger la familia, pues abrieron una barrica, desearla y esconderlo ahí. Bueno, entonces estas barricas tienen muchísimo sabor y también historia. También tienen historia. ¿Cómo puedo yo saber si un vino ya está en su puente? Mira, te lo sirven, lo ves contra la luz, que sea transparente, lo hueles. Aquí nos dicen que van los 5 sentidos, ¿verdad? Lo hueles, lo ves, lo pruebas. ¿Cuál me falta? ¿El oído? El oído. Tienes que tocar con alguien más y lo pruebas. Y lo pruebas. Sabe muy dulce. Algo parecido que he probado a esto sería, pues sí me sabe muy distinto a los vinos que he probado, definitivamente totalmente a los vinos de uva, muy diferente. Como comentó, este es muy dulce y bueno, la verdad se parece mucho a una bebida de tejocote que hace mi papá. Sí, en serio, no les puedo decir porque supongo que tampoco la han probado, pero parece mucho, mucho. Me recordó ahorita que la probé y dije, ay mi papá. Entonces supongo que también algo así les puede pasar a algunas personas. Claro. Sí puedo decir que este vino es sabor de acá, de Zacatlán. Como pudimos apreciar a lo largo de este programa, el municipio de Zacatlán es una ciudad muy pintoresca. Incluso si nos subiéramos a lo alto de una torre, podríamos ver sus techos de dos aguas hechos a base de teja. Asimismo, también tienen increíbles bellezas naturales. Por otro lado, en este viaje mi paladar estuvo muy a gusto, ya que probamos diferentes platillos, empezando desde el pan relleno de queso, unas bebidas también muy interesantes, en fin, delicias y delicias y delicias. Y todo también tiene mucho que ver ya que la cocina de aquí es muy artesanal, ya que sus ingredientes son 100% naturales y son hechos a mano. Mi nombre es Lilian Calderón, esto es El Sabor de Acá y nos vemos en la próxima ocasión. Bye. ¡Gracias! Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.